Como manifesté la semana pasada en un editorial, que el viernes se iba a firmar el TLC con Colombia, con Panamá y con Corea del Sur, hoy estoy diciendo ya se firmó, porque precisamente el viernes que acabamos de pasar, ese día viernes, Obama firmó el ejecútese de esos tratados. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a estar en desventaja con estos países que son precisamente vecinos nuestros, excepto Corea. ¿Pero eso qué significa? Que ja, 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 nos dieron el ATPDA. Eso no es así. Nos han dado dentro del convenio con Colombia como una transitoria que nos van a mantener al Ecuador el TLC, perdón, el ATPDA por dos años. ¿Por qué? Porque son los dos años que necesita Colombia para poder finiquitar los detalles de la ejecutoria del TLC. Es decir, ya está todo firmado, ya está todo acordado, etc. Ahora hay que implementarlo. La implementación del TLC demora dos años, por eso es que nos están dando esos dos años. Terminados esos dos años, el Ecuador no será otra cosa que Colombia, Colombo, peruana y panameña. Y digo peruana porque peruanos ya están en plena vigencia del TLC. ¿Y qué ha significado eso? Una gran alternativa para esos países. ¿Y qué significa para nosotros? Un retroceso tremendo en nuestra prosperidad y en nuestro futuro. ¿Hasta cuándo la gente que precisamente es emprendedora de cualquier nivel, desde los más grandes hasta los más chicos, no se entera que nos están cortando toda posibilidad de mejorar nuestro nivel de vida?